Hola muy buenas chiquitines, bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a EL DEATHBORN ¡Al ataque! Pues aquí estamos, ¿dónde lo dejamos? En la última fuente Y no me voy a curar, de verdad, que curarme de momento no me voy a curar Voy a coger la espada, que voy a atajo A ver, uh, esencia, vamos a ver si podemos coger esa esencia, aunque, uh Ah mira, el martillo, ¿dónde está mi martillo? Vale Un poquito de voz Ahí Voy a ver si puedo coger la esencia esta No voy a llegar, no llego A ver si así, parece que voy más rápido ¡Cógela! Eso es Que siempre viene bien la esencia, lo que pasa es que no va a poder subir por ahí Voy a tener que dar la vuelta A lo tonto, tonto, pero bueno Ha quedado la vuelta, así que voy a tener que meterme por aquí, no Voy a tener que salir por ahí, pero el tema es... Por aquí, por aquí está Por aquí está Estoy... Ahí Fueco de la espada, el martillo está muy bien, pero es lento Pero eso sí Pega... 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 Aquí... ¡Eh! ¿Qué es esto? ¿Indiana Jones? Bueno ¡Eh! ¡Fuera, hombre! ¡Largo! ¡Eh! ¡Largo! ¡Toma! ¡La esc � �… ¡¡Toma! ¡Escolición de piedra! ¡Esta me ha quitado bastante, eh! ¡A poca broma! ¡Uhm, wuhh, w Thirtyf! ¡Sch! Quieto, quieto, quieto ¡Corre al aire! ¡Corre al aire, corre al aire! ¡Me voy voy acá! ¡Toma! Y ahora me pongo, a ver, me voy a coger el martillo este, me cago, me van a matar, así que no puede ser, Miki, que no puede ser, que te vienes arriba, pero esto también se me va a venir, toma, apareja, venga, joder, ey, para mí la esencia está, ven para acá, que te voy a dar, pelo, así toma, patita mía ahí, eh, ven, toma, como te enganche, eh, toma, quita, hombre, es un pesado, con esto te mueves súper rápido, eh, cógela, lo vas a dejar ahí, eh, esencia, para el nene, bueno, para la nena, en este caso, se lleva inútil, ¿qué es esto? Ah, oye, que no puedo cogerla, que no puedo cogerla, ahora puedo cogerla, o sea, aquí es donde hacen plas y se esclafan, sí, sí, se esclafan, quita, espacio, andando, no, chafalo, no, no me ha podido chafarlo, no pasa nada, ven aquí, ven aquí, tú, andando, de igual, me sé el camino de memoria, voy a bajar para abajo ahora mismo, toma, toma, eh, no, por aquí no voy a ir, porque ya he ido antes, así que voy a irme por aquí, aquí está la, ay, pero, ¿cómo? O sea, se mueve súper rápido, ¿pero qué? Toma, 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 alejado, gracias. Hace daño a la pelotita. Voy a esperar a ver si baja, hay por ahí baja. Seguramente, ajá. No quiero, no quiero que me aplaste. Ahora, ahora. Vamos, aprovecha. Rapidito, rapidito. ¿Cómo venga la bola? Ahí viene la bola. ¿Por qué eres inútil? Porque eres inútil. Me cago en pie. Venga, no te preocupes. Vamos para arriba. Poco a poco. Sin prisa. Pero sin pausa. Viene la bola. ¿Qué viene la bola? Tengo por ahí aquí. En una esquinita. Ahí. Eso. ¿Listo? ¿No te hablé ya? Daleo. Cojo el esencia que está aquí. Uf, que viene de perlas. Eh. Cuidado con las bolitas, eh. Poco de respeto. Uf, 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 uf. Uf, te he apalancado. Uf, menos mal. Ábrete. Chechamo. Vale, 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 vale. Oye, si le doy a curarme aquí... Da igual, ¿no? Me curo y aunque se dupe, me da igual. ¿Qué más? Resistencia. Vamos a poner un puntito más resistencia. Esto me dice la benito que... Dame tus heridas. Cuando tu salud se va... Baja, te canso. Ah. Vale. ¿Qué sería? Por aquí he entrado, ¿no? Voy a irme por este lado mismo. A ver lo que pasa, eh. Ah, es martillo. Vamos a darle al martillo. ¡Toma! ¡Toma, momia! ¡Ven aquí tú! Y eso... ¡El regalo! Toma. ¿Ah, no? Bueno, pues te hago así. Y te hago así. Andandi. Y la... ¡Uf! ¿Para mí? No, no, no. Ponte la espadita. ¡Eh, eh, eh! ¡Quita! ¡Quita tú del medio! ¡Toma! 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 Así, toma. Escudo salvaje. ¿Ah, sí? No me ha dado cuenta que es un salvaje. ¿Hay más? Sí, hay más. Ahí vienen sus compañeros. ¡Ué! ¡A recibir! ¡A Andandi! ¿Y este? ¡A Andandi! Me encanta. El martillo. ¡Eh! ¡Eh! ¡No, no, 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 no! ¡Hombre, no! ¡No! ¡No, no, no te vengas arriba! ¡Mira! ¡Toma! 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 ¡Andando! ¡Eres muy rápida, pero no lo suficiente! ¿Para mí? A ver, ¿qué hay más por aquí? ¿Qué es esto? Esto no sé lo que es. Está ahí pintado. ¿Es importante? ¡Eh! Vamos a ir por aquí, por esta zona. Ahora volvemos por ahí. ¿Qué hay aquí? A ver. ¡No! ¿Cómo estás tres? ¡Esperate que vaya! ¡Eh! ¡Uh! A mí me da igual. ¡Me traeré a ellos! ¡Espera! ¡Espera, espera, espera! ¡Con este, con este, con este! ¡Jejeje! ¡No! ¡Tira otra vez! ¡No! ¡Y ahora yo te doy! ¡Toma! ¡Mmm! ¡Azul! ¿No ves? Hay algo aquí dentro, aparte de enemigos. No hay nada. ¿Aquí no? Ah, mira. Un montón de huesos. ¿Y aquí? ¿Qué había aquí? No hay nada. ¡Vaya, por Dios! Por ahí se puede entrar. Ahí vamos a entrar ahora. ¡Ven! ¡Ven a por mí! ¡Ven! ¡Andando! ¿Y este? ¡De regalo! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Ven, con pazúcar! ¡Andandy! ¡Siguiente! ¡Toma, para ti! Tengo que estar cogiendo el punto del mantillo. ¿Eh? ¡No! ¡Te equivocas! ¡Caballero! ¡Ahí tiene! ¡Oh! ¡Eh, no! ¡Ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí! ¡Este siempre me da! ¡No sé por qué, pero! ¡No! ¡Te equivocas! ¡Te equivocas conmigo! ¡Ey! ¡No te da! ¡No! ¡No, no, no! ¡A mí no se me toca! ¡Eh! ¡Aquí el cuerpo se mira, pero no se... ¡Ey! ¡Calma, calma, 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 calma! ¡Esto se mira, pero no se toca! ¡Toma! ¡Eh! ¡Que te pinto! ¡Eh, andandy! ¡No! ¡Mira! ¡Ve cómo está mal! ¡Y tú! ¡Pescozón! ¡Jeje! ¡Eso por lo de antes! ¿Puedo subir más arriba? ¿Más? Sí, sí. No, pero... ¿Aquí subir más arriba? Es que no me acuerdo si subimos o no. Entonces... Espérate, si he subido por aquí... Vale... No, la llave azul. ¿Dónde estaba la llave azul? Ah, aquí, aquí, aquí. ¡Ay, ay, ay! ¡Abrimos la puerta! ¡Ah! ¡No! ¡Le hace falta otra llave! ¿Dónde encuentro la otra llave? Voy a guardar lo primero. Así por lo menos... Todo esto no lo pierdo. Y puedo subir algún puntito más. ¿Qué? ¡No! No puedo guardarla. ¡Eh! Pero sí puedo subir los puntos, ¿no? Resistencia. Un poquito más de resistencia. Siempre viene bien. Así para ir equilibrando un poco. Esto se puede romper. ¡Sí! ¡Toc, toc! Pero no se puede romper. ¡Eh! Pues voy ya. Entonces vamos a ver. Me hace falta una llave de color amarillo. Voy a volver allí. Vale, vale. 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 A ver. Por aquí. Es que no me debo de ir por los lados. Porque esto es que... ¡Ufú! 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 Tenemos que volver para atrás a buscar la llave. ¡Usa! ¡Eh! ¡Es verdad! ¡Ostras! La había cogido al principio. No había leído ese de usar llave. Es verdad. No, 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 no. ¡Toma! ¡Hostia! ¡Que quita un huevo! ¡Andandi! ¡Ven aquí a por mí! ¿Eh? ¡Ojo a que no! ¡Te manchaco! ¡Eh! ¡Ya! 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 ¡Ojo a que no! ¡Te pachurro! ¡Es que mira! ¡Uf! ¡Cómo odio a estos bichos! ¡No! ¡Vete! ¡Por ahí! ¿Sí? ¡Toma tú! ¡Toma! ¡Ven a por mí si te atreves! ¡No! ¡Ve a por ella! ¡Ve a por ella! ¡Que yo me quedo con la espadita! ¡Mira, mira, mira! ¡Sí, sí, sí! ¡Es a esa distancia! ¡Sí, tú guapa! ¡Hostia! ¡Con la mob! ¡Ostras! ¡Con la mob! ¡Con la mobia! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡E! ¡E! ¡No te vas tú! ¡Este machaco, papu! ¡Quita! ¡Yo no soy nadie, pati! ¡A ver, hay que abrir la puerta! ¡Un gopercito ahí! ¡Ooooh! ¡Para la chica! ¡Olé! ¡Eh! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Ah, estos son súper rápidos! ¡Eh, eh, eh! ¡Toma, toma, toma! ¡Esto también se maneja la... ¡Ve, ve, ve, ve! ¡A ver si me... ¡Ah, esto es así! ¡Pero no soy yo nadie pegando el golpe! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡A dos manos, a dos manos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Eso sí! ¡No quito una mierda! ¡A ver! ¿Qué me da con esto? ¡Oz de comandante! ¿Y qué hace esto? ¡70% del daño hecho a través de los escudos! ¡Ah! ¡Puedo repelar con este arma! ¡Vale, vale, vale! ¡Oye, pues no está mal! ¡Poca ploma! ¡Ah, que! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Ven a ver por mí! ¡Ah, sí! ¡Fuera, hombre! ¡Pesada! ¡Para mí todo! ¡No te escaparás! ¿Y tú? ¡Toma! ¡Eh, eh! ¡Hm! ¡Anda andy! ¡Eh! ¡Ah, sí! ¡Ven aquí! ¡Ven por mí! ¡Por Pazúcar! ¡Sí, a mí me da igual! ¡Sí, yo no tengo ninguna prisa! ¡Ah, sí! ¡No te vas a escapar de mí! ¡Ah, sí, a mí me da igual! ¿Eh? ¿Dónde estás? ¿Qué está escondido? ¿Por qué me sale el símbolo de arriba? ¡Ah! ¡Ah! ¡Toma un corte! ¡Y ese, uno! ¡Y ese! ¡Y ese! ¡Y ese! ¡A ver! ¡De la meta que no se me mía! ¡Oh! ¿En serio? ¡Uy, me da igual! ¡Toma! ¡Otro! A ver, me voy a curar. ¿Hay una ahí arriba? ¡Ah, pues sí! Mira, se llama tontería. ¡Mira! ¡Toma un golpe! ¡Y! ¡Toma otro! ¡No, mira, mira! ¡Esto se hace así! ¿Ves? ¡Ah! Tiro la pavanquita y ahora, ¿qué pasa? Esto es todo la catacumba. A ver si cambiamos de escenario. No es por nada. ¡Andy! ¡Y! ¡Uy! ¡Toma, pati! ¡Ah! ¡No! ¡Ah, toma, viento! ¡Me encanta el martillo! ¡Va muy lento! ¡Pero si busca el punto! Me parecía que el programa de derrapación se había parado, pero no, 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 sigue andando, sigue andando. Eh, ¿qué ponemos ahora? ¿Velocidad? ¡Hombre, la velocidad! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, volvamos hacia ti! ¡Esto repele y manda ese proyectil! ¡Ah! Voy a ponerme esto. Vale, y ya está, por supuesto, ya se ha terminado, ¿no? ¡Eh, un momento! ¡Retos! ¿Es que tengo este? Aún no. ¿Recompaar recompensa? No, aún no. Este. Son complicados los retos, ¿no creéis que no? No, 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 curadme, no. No, 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 no. ¿Es por aquí? A ver, sí, he entrado por aquí, pero... ¡Ah, ah, 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 ah! ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡¿Cómo?! ¡¿Qué?! ¡Toma! ¡Ah! ¡Está muy bien! ¡Vamos a la espadita! ¡Que me entren! ¡No me cuesta la espada! ¡Espérate, que te voy a dar yo, parcelo! ¡Ah! ¡A tomar bien esto! ¡No! ¡No, caballero! ¡Ping! ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡Ya quita de medida! ¡Arriba que me subo yo! ¡Toma! 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 ¡De cabeza que me tiro! ¡Era por mí! ¡Eh! ¡Ah! ¡Viento! ¡Toma! ¡Eh! ¡Te acabo de verlo! ¡No te caigas! ¡No! ¡Toma un corte! ¡ hey! ¿Que me queda? ¡Hay alguien más! ¡Yo huelo! ¡eh! ¡Eh! ¡Lo sabía! ¡jeje! ¡Quita! ¿Eh? ¿De al medio? No. Te equivocas conmigo. Ven, que te voy a dar un golpecito. Ábreme la puerta, ¿no? ¿Tampoco? No me digas que queda alguno más. ¿Quién queda? ¡Ajá! ¿Por qué estás ahí? Estabas escondido, pero te he visto. Ah, aquí no te he dado, pero ahora sí te voy a dar, mira. Toma, poquita idiota. ¡Wii! ¡Hola! Ah, no hay nadie. Tiene que haber alguien más. Alguien más. A ver, pero el tic que no lo entiendo muy bien. A ver, voy a ponerme una inyección. Ahí. Ah, la balanquita. Vale. Ya está. ¿Ahora sí? La espada. La espada que mueve, se ha dicho. ¿Perdona? ¿Queda algo más? Me he perdido. Ah, a ver. ¡Ah! Vale, vale, vale. Aquí voy. ¡Uf! Una ablilla. ¡Uy! Le ha roto. ¡Uy! Le ha roto. ¡Oh, en esencia! Nunca vi de mal. Ah, así, 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 así. ¡Pue el coco! Ahí estamos. ¡Eh! Que por aquí brilla algo, ¿no? Por aquí está la fuente. Aquí está. Perfecto. Tabulador. Eh... Velocidad. Hala. Resistencia. Hacemos 5 y 5, así le emparejamos el personaje. Lo dejamos equilibrado. No sé qué nivel será máximo, ¿no? No lo sé. Pero vamos. Supongo que para desbloquear toda la habilidad, supongo. No lo sé. Lo mismo, ¿no? Ah, esto es una cámara también que hay por aquí. A ver, vamos a meternos por aquí mismo. Ah, esencia. Pero es que... Jeje. Bebé, lo sabía. Y aquí en un pasillito, ¿a que sí? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Epa! Espérate, espérate. Ven. Andeando, uno. Y... Otro. Y... ¡Tude! Andando. Jeje. Hay más, hay más, hay más, hay más, hay más, hay más. Hay más. No, no hay más. Ah, sí, sí hay más. Están estos. Que son los que lanzan las... Las cositas estas. Que son un poquito... Pesados. Yo creo que eso, eso de repetir el ataque, yo creo que eso no funciona. O a lo mejor no son estos proyectiles. Abandono. Vale, pues por aquí ya hemos entrado. Vamos a probar con otra. ¡Buenas! ¿Cómo están ustedes? ¿Yo? Muy bien. ¿Yo? Muy bien. Eh, no, 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 no. Aléjate un poquito. Que me das tío, tío. ¡Aaah! ¿Hm? ¡Aaah! ¿Y? ¡Papi! Mira, es que, es que... Vale. Andando. Tengo yo aquí. Requiere una llave. Vale. Que en el otro... Tenía llave no me cuento. Pero, 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 bueno. ¡Eh! Toma, pesada. Podría que haber... No me atrevo a bajar. ¡Qué nice, eh! Si esto está aquí, se va por algo. ¡Uh, qué oscuridad! Este está... Bueno, vale. Bueno, ¿eh? ¿Qué hace usted ahí? Tome. A ver. ¿Quién hay más aquí? Pues... Tú, por ejemplo. Y... Tú, por ejemplo. Y... Andando. Y... Tú también. ¿Qué es esto? Esto puede ser me útil. ¿Qué es eso que he cogido? ¿Patear? Vale, no. Esto nada, nada. ¿Qué tal? ¡Qué huyuyuyo! Cambio de fuente. Cambio de arma, fuente, frasco. ¿Qué es esto? Una calavera. No sé para qué sería la calavera mejor. ¿Para abrir algo? No lo sé. Me parece que está trabajando cerca. Hmm... Ahí hay una puerta, pero creo que está cerrada. Eh... Sí. Está cerrada. Eh... Esta también está cerrada. Eh... No venís, ¿eh? Porque está cerrada. Ustedes hay peña, ¿eh? Ustedes hay peña. Vale, pues esto es cuestión de... Abre... Y lías a más porros. Ahí viene la primera bola. A la... Eh... Uno. ¡Alante! ¡Siguiente! Otro. Y... ¿Me curo? ¿Eh? ¡A tomar milto! ¡A tomar milto! ¡A tomar milto! ¡A tomar milto! ¡Eh! No te he dado. ¡A ti sí! ¡Toma! ¡Ya te! ¡El otro! ¡Hue! ¡O no lo reparto yo! ¡Con el martillico! ¡Esta! ¡No te vais! ¡Este también! ¡Y! ¡A Nelly! ¡Eh! Bueno, no eran tan difíciles, ¿no? Me adoro el martillo. Vamos curando. Y ya cogemos la esencia esta. La esencia. A ver aquí otro frasquito de esencia. ¡Eh! ¡Pamí! ¡Pamí! ¿No hay nada más? Podría haber, yo que sé, un arma. Por ejemplo, ahí todo guapa, todo chula. Pero no. Me habita una calavera que no vale para nada. ¿Y por aquí? ¡Ah! Se ha abierto el metro, ¿eh? Vamos a entrar aquí. A ver lo que pasa. Mira, es que me... ¡Esta! Sí, usamos la espada. ¡Ven aquí! ¡Toma! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Ah, no! ¡Ah! ¡Pensado que... ¡Eh! ¡Ahogador! ¡Eh! ¡Toma, feo! ¡Toma! Parece una rana, tú. ¿Puedo subir por aquí? ¿A lo vas a ir así? ¡Click! Vale. ¡Eh! ¡Despacito, despacito, despacito! ¡Ah, mira! ¡Una fuente! ¡Activamos la fuente! ¡Activada! Y ahora vamos a coger otra más de estas. ¡Eh! ¡We! Cuando tu salud sea baja, descansa y recupera el 50% de total de tu punto de salud. ¿Viste esto? Ahora tienes una oportunidad de matar a un enemigo y regenerar. Generarte si tus puntos llegan a cero. ¡Ah, mira! Sale aquí la clave, ¿verdad? Debo un positivo más grande. A ver si descanso o esto. Va a coger este. Maestro de reflejo. Repele con éxito. Dos ataques en un lazo de 10 segundos. Maestro de ocio. Se mata enemigos con un solo contraataque. La espada. Ah, en tu segunda oportunidad. Vale. Vale, ¿eh? A los... A los Borderlands. No hay nada más, ¿verdad? No. Vale. Perfecto. Así puedo matar a otro. Sí me matan a mí. Pero eso... Yo creo que lo voy a pasar. Porque yo me voy a cargar todo. ¡Eh! Te he visto. ¡Guerpa azúcar! Para mí. ¡Eh! No, no, no. No, no, no. ¡Eh! ¡No! Hombre, si os pegáis uno contra otro, a mí me da igual, ¿eh? ¡Hombre! ¿Qué es esto? ¡Uh! ¡Loco! ¡Oh! A ver. ¡Eh! ¡No! ¡Te equivoca! ¡Conmigo! ¿Qué es esto que me han dado? Que yo lo sepa. Que yo me entide. ¡Eh! ¡Toma! 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 ¡No! ¡Toma! ¿Qué es esto que me han dado? ¡Vieja espada! ¡Seguro que el dominio de este arma te otorga un incremento de daño! ¡5% más! ¡Uh! ¡Quita, hombre, ya! ¡Pesao! ¡No! ¡Te machaco! ¡No! ¡Te equivocas! ¡Vale! ¿Ahora qué? ¡Ahora por aquí, Miggy! ¡Dale fuerte! ¡Toma! ¡Estoy! 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 ¡Eh! ¿Qué me ha dado? ¿Así? ¡Ahora por aquí! ¡Mmm! ¡Ahora por aquí! ¡Toma, pesado! ¡Me cago en 10! ¡Y... ¡Toma! ¡Apa a ti! ¿Me la das? ¡Gracias! ¡Eh! ¡Muy amable! ¿Puedo entrar por aquí? ¿Hay algún mecanismo para abrir esta puertecita? Voy a usar la... ¡Ah, sí! ¡Puedo ir a un mecanismo aquí! ¿Esto qué hacía? ¿Qué hacía? ¡Para ver las armas! O sea, la espada ya está bien. ¡Ah, mira! ¡Me queda un poco para... Para ser maestro de esto! Pues ya que te digo, una vez dado. ¿Puedes repeler con este arma? ¡Repeler! Aunque lo hago así en el momento preciso, ¿no? Son armas de tarde. ¡Ah! 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 ¡Ven a por mí! ¡No! ¡Puedo estar con la espada! ¡Toma! 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 ¡Y si no! ¡Mira! ¡Un toque de martillo! ¡Ey! ¡Ah! ¡Coco que le ha esquivado! ¡Eh! ¡Pero este no! ¡Ah que no! ¡Eh que no! ¡Un... ¡Toma! ¡Eh! ¡Esto no me gusta un pelo! ¡Eh! ¿Qué ha pasado? ¡Ajá! ¡Está de segunda vida! ¡Eh! Lo sabía, digo, tiene que haber... Es una trampa. Pero yo he caído en ella. Ah, ¿qué tengo que hacer? ¡Ah! Se está recuperando poco a poco. Pero se ha quedado congelada, ¿eh? La pantalla. ¡Puntos! ¡Poder! ¡Poder! ¿Y ahora por dónde? ¿He entrado por aquí, verdad? Sí, he entrado por aquí. Así que... Como se ha pasado, ha sido muy parecido uno a otro. Voy a irme por aquí. Ah, sí, por aquí. Ah, bueno, pero tengo que abrir la puerta esta, ¿no? Sí, porque ahora tengo la llave. Tengo la llave. ¡Claro que es chí! ¡Claro que es chí! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! ¡Vamos para allá! Gracias.